Hola, soy Miss Red Ivy. En este vídeo os voy a enseñar a dar los primeros pasos para hacer vuestra Moodle. Para empezar debéis dar a creación de aulas y a continuación a crear y procesar. La creación sincronización de usuarios puede demorarse hasta 24 horas debido a la alta demanda. También podéis crear vuestra aula virtual. Si le dais y le dais a procesar se creará. Y este es el primer paso hasta que podamos empezar a trabajar. Otro de los pasos que podemos hacer es personalizar nuestro usuario. Si le damos a perfil le damos a la ruedecita que tenemos en perfil, editar perfil y aquí podemos modificar nuestra dirección de correo. También podemos cambiar, añadir la ciudad, seleccionar el país y cambiar nuestra imagen de usuario. Si le damos a subir un archivo, elegimos el archivo que queremos seleccionar, le damos a subir este archivo y aparecerá. Le damos a actualizar información personal y ya tenemos nuestro usuario actualizado. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.